Me da mucho gusto recibir a Jorge Serna, gran amigo y que continuamente nos visita para hablar sobre distintos eventos y también a nuestro querido amigo Eugenio Yarse. Eugenio, Jorge, bienvenidos. Gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias, muchas gracias Ricardo. Ya sabes, un placer siempre. Oye, pues tenemos ahí un encuentro importante, ciencia de datos, un tema que han estado trabajando ya desde hace tiempo y bueno, pues ya llegamos a otro encuentro más. Es correcto, sí, ya estamos en el segundo encuentro nacional de ciencia de datos. El año pasado realmente muy contentos con los resultados obtenidos, fue en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria y este año, bueno, estamos cambiando de sede, pero obviamente las universidades participantes siguen siendo las mismas. Eso es algo muy importante resaltar. Participa UPAE, participa UDLA, participa UTP, participa… ¿Quién se está? ¿Me está pasando Eugenio? La UAP. Por supuesto, claro. No, 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 no. No, acá estamos en casa, por eso lo omito. Sí, claro, por supuesto UAP. Y obviamente estamos esperando una gran afluencia de nuestros estudiantes, por supuesto de nuestros profesores, que nos será un gusto recibirlos en la unidad de vinculación de UPAEP. ¿En qué vamos Eugenio? En cuestiones de… me acuerdo hace tiempo, cuando empezaba a sonar este tema, decían los datos son el nuevo petróleo, ahí es donde va a estar mucho del capital, pero ¿en qué vamos ahorita? Mira, yo creo que en Puebla están sucediendo cosas muy interesantes. Primera, la colaboración entre instituciones de educación, lo que mencionaba Jorge UAP, UPAEP, Ibero, la Universidad de las Américas, la Universidad del Valle de Puebla, la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad Politécnica Metropolitana. Entonces, el hecho de que las universidades estén trabajando colaborativamente para armar un encuentro, yo creo que eso ya tiene un gran valor. Un gran valor. Y el segundo es que estas universidades han trabajado en alianza con organismos empresariales. Entonces, participa también Canasintra y Coparmex, un segundo gran valor. Entonces, imagínate esta gran colaboración. Y después el otro tema es que en este encuentro se ha establecido algo que se llama el Datatón. Entonces, se hizo una convocatoria para invitar a estudiantes de cualquier universidad, regional, nacional, interesado, a que participara a estudiar tres temas y que están bien interesantes. Ahorita veíamos algo de ellos. Uno es, ¿qué está pasando con el centro histórico? Que ese es un tema muy importante. Cuando caminamos, a veces vemos casas vacías, ¿no? Es decir, vamos a lugares abandonados. Entonces, la idea es que explorar qué está pasando el centro histórico y ver qué podemos hacer. La segunda, ¿qué está pasando con el turismo que está teniendo el primer cuadro de la ciudad? Estamos teniendo gran cantidad de turismo, ¿no? Muy interesante. Pero también eso nos lleva a un deterioro del patrimonio cultural que tenemos. Entonces, este balance está siendo el apropiado. Y por último, vamos a explorar una junta auxiliar, la Romero Vargas. Una junta que ha tenido situaciones sociales y económicas que hay que estudiar y tratar de ver cuáles son sus vocaciones productivas y qué podemos hacer por ellas. ¡Qué maravilla! Entonces, creo que yo resumiría en un par de cosas. Es un encuentro que se hace por segunda ocasión ya, que se hace en colaboración entre varios organismos e instituciones y que hoy tiene como un eje central la participación de estudiantes en un datatón que están conformados por tres estudiantes más un académico. ¿De una sola universidad o puede estar este...? De una sola universidad. Ok, ok. Hoy tenemos como 18. Lo dejamos abierto, pero sí, regularmente sí participan, ¿no? Tenemos unos 18 participantes el día de hoy. En el encuentro, el 8 de noviembre, van a estar presentados sus hallazgos. Y a los tres que destaquen en tres categorías, ¿no? ¡Qué maravilla! Van a recibir un reconocimiento. Entonces, muy padre, ¿no? Sí. Además, funciona muy bien eso de ponerles el reto, ¿no? En tiempo y todo. Ya lo hemos experimentado también aquí en la universidad. Y de manera extraordinaria se llegan a resultados interesantes o acercamientos también, ¿no? Que valen la pena, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea. Y, bueno, aquí el tema justamente es que los datos hablen, ¿no? El tema con la ciencia de datos es precisamente esto, ¿no? Que veamos que toda esa información que se está generando tenga la posibilidad de darnos soluciones a las grandes problemáticas, ¿no? Y, bueno, ahorita solamente se están abordando tres, ¿no? No, y bueno, ya la semana pasada hicimos una revisión de los premios Nobel, ¿no? Y, pues, dos de ellos tienen que ver con datos, inteligencia artificial, resultados, esto. Entonces, pues, creo que por ahí hay un camino ya atrasado, ¿no? Muy, 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 muy claro de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, y es la tendencia, ¿no? Y justamente, bueno, yo creo que lo que buscamos precisamente con este evento es un posicionamiento, pues, no solamente en la región, sino en el país, ¿no? Y además de ello, bueno, buscamos ser el epicentro de la ciencia de datos, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho por muy buen tiempo. Yo quiero proponerles que cuando tengan a los ganadores de ese concurso, pues, se los traen, ¿no? Para que nos platiquen qué hallaron. Me gustaría mucho saber qué es lo que encontraron, por ejemplo, en la Romero Vargas, ¿no? Que, bueno, sabemos muy bien que es compleja la situación, pero también del centro histórico, ¿no? Digo que, bueno, pues, finalmente todo sucede, o casi todo sucede en el centro histórico de nuestra ciudad. Así es que es muy interesante. Y, bueno, ¿qué onda? Estamos todavía a tiempo de ser asistentes, de ser ponentes. ¿Qué pasa? Bastante buen tiempo. Fíjate que, bueno, todavía en este momento está todavía abierta la convocatoria para los pósters. Obviamente, todos los investigadores de todas las universidades que hemos mencionado pueden inscribirse a esta convocatoria, en donde, bueno, presenten obviamente proyectos en los cuales estén involucrados el manejo precisamente de grandes volúmenes de datos y de cualquier carrera. Sabemos que, bueno, que en nuestra universidad apenas arrancamos con esta licenciatura en ciencia de datos, pero, bueno, a final de cuentas lo que buscamos es que varios de los investigadores se han involucrado en esto, ¿no? Claro. Así nació la ciencia de datos, ¿no? Mira, curiosamente, bueno, yo estudié literatura y parte de mi doctorado o de la tesis de doctorado tiene que ver con datos, ¿no? O sea, se cruza prácticamente en todos lados, ¿no? En todas, con la transversalidad en todas las ciencias, ¿no? Y efectivamente se hacen lecturas distintas, ¿no? A partir de los datos, una cosa es el sentido común o los estudios, pero los datos siempre te dan una perspectiva distinta, ¿no? Hasta 31 de octubre para que se puedan inscribir. Ahí está, ahí está. Acérquense, obviamente, de nuestra universidad a sus unidades académicas o, obviamente, en la página cienciadedatospuebla.com. Ahí, bueno, podrán ingresar precisamente para poder registrarse. Claro. O si requieren un poco mayor información, también pueden consultar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Así es. Eugenio, pues algo que quieras comentar. Tú preguntabas si hay espacio para panelistas, ¿no? Ya no tenemos espacio, el programa ya está cerrado. Se divide en más o menos lo siguiente, conferencias magistrales, unos workshops, las sesiones pósters y unas mesas de trabajo. Y tenemos tres ejes, que eso también sería interesante que la audiencia lo considerara. Tenemos un eje que tiene que ver con grandes volúmenes de datos, es decir, ¿cómo se manejan estos grandes volúmenes de datos? Entonces, la segunda parte tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Y la tercera, y creo que es fundamental, con la ética y gobernanza alrededor de los datos. Uy, uy, uy. ¿No? Qué tema, ¿eh? Entonces, ese es un tema. Ese es un tema. Qué tema, ¿eh? Entonces, los invitamos, la página ahí está, la inscripción está. Maravilloso. En realidad, hay unos costos verdaderamente de recuperación, son extremadamente bajos, de verdad, extremadamente bajos. Y además, con facilidades. Este es un evento que no tiene ningún fin de lucro, sino propiciar el desarrollo, el conocimiento y el intercambio entre aquellos interesados en ciencia de datos. Maravilloso. Entonces, abierto a todo el que quiera estar y esperamos verlos en el centro de vinculación de la UPAE. Sí, además está bien bonito ese centro de vinculación, ¿no? Con todas las condiciones. Eugenio, pues muchísimas gracias. A ti, como siempre. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Gracias. Gracias.